Leves subidas en el IBEX pese a las duras caídas de Inditex, el selectivo español se ha dado la vuelta pese a la textil gallega que se deja un 4% y el nuevo no del parlamento británico a Theresa May. Los Amancio Ortega se estancaron en los resultados de su cuarto trimestre y el incremento de su dividendo no ha sido suficiente para los inversores. Respecto a May, este miércoles el parlamento debe decidir si quirone un Brexit sin acuerdo. El mercado espera que finalmente se pida una prórroga a los socios comunitarios. Respecto al calendario macro, el IPC de España subió un 0,2% en febrero y ha elevado una décima su tasa interanual hasta el 1,1%. Finalmente en Wall Street, los futuros vienen con leves subidas con la mirada en el Dow Jones y la crisis de Boeing. Gracias. 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 Gracias.